hola amigos buenos días ignoren mi cara toda hinchada mi cabello que cabello creo que se me hizo un poquito feo de la de la piscina al día de hoy ando con esta blusa lo bueno que ya puedo utilizar estas blusas este así de cuello hasta arriba antes siempre casi siempre me veían con las mismas las otras porque tiene que andar con blusas cómodas para amantar a cati pero ya me puedo poner este tipo de playeritas y así como están bienvenidos a un nuevo vídeo yo sé yo sé perdonen las fachas me acabo de levantar disculpen si por ahí tengo poquitos baba y lagañas o me encanta esta blusa que dice bendecida oigan voy a comenzar arreglando mi cama ahorita y pues nada bienvenidos a un vídeo más disculpen disculpen las fachas de verdad y y y y y Gracias por ver el video. 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 No lo suficiente. Gracias por ver el video. ¿Veis? ¿Veis? Lo voy a regar en la tarde. ¿Veis? Y pues, pero pues, esta ropa sucia. Sí, ¿Veis? La sombra se esté secando. ¿Veis? Así que, ¿Veis? Les contaré después. ¿Veis? 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 Oigan, aquí va el avance Oh, olvidé este, es que en medio Ahorita sigo con ese Pero ya ando de aquí de este lado Con estos dos cuadritos Que son así como que mega notorios, mega perfectos Y pues los demás ya son hoyitos Así como que, bueno, unos que no pegaron Otros que sí como estos que ya son los perros Pero pues por eso existe eso Porque ustedes saben, los perros salen a jugar Y aunque luego los saco enfrente Pues ellos también aquí atrás ¡Suscríbete al canal!